Día 4 El amor de Dios Jesús te ama y te da su corazón, símbolo de amor. Sobre este corazón se enciende una llama que quiere extenderse e inflamar todos los corazones. Jesús te ama. He venido, dice Jesús, a traer el fuego del amor sobre la tierra y, ¿qué puedo desear si no que ese fuego se encienda? Mírate a ti mismo, ¿cómo correspondes al amor de Jesús? ¿Lo amas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? A la mañana, cuando te despiertas, ¿tienes un pensamiento para Jesús? ¿Le rezas durante el día alguna ejaculatoria? Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús Os consagro mi cuerpo, alma y espíritu Para que purifiquéis mis tres potencias con vuestras adorables virtudes Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús Os consagro mi vida Para morar en los aposentos de vuestro divino corazón Porque ellos son el camino de salvación, santidad, perfección, conformidad y unidad con vuestra divina voluntad Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús Os consagro mi corazón, sumergidlo en el vuestro Porque en él encontraré la luz, la fuerza, el verdadero consuelo Sagrado Corazón de Jesús Os consagro mi espíritu Para que no cese nunca de pensar en vos Sagrado Corazón de Jesús Os consagro mi alma Para que sea toda vuestra Inmaculado Corazón de María Sois vos La que habéis unido mi corazón Al corazón de Jesús Asistidme siempre A fin de que le sea fiel En la vida Y en la hora de la muerte Amén